Fingió su muerte para burlar la ley. Volverá a la vida para imponer su ley. Una mujer manchada por balas de pintura y asesinada de forma brutal. Se suma a la interminable lista de muertes en el Estado de México. Una tragedia a la regreso de la muerte. Este caso ha sido denunciado en varias oportunidades por el licenciado Saúl Aguirre. Vuelve. Que según fuentes se encuentra desaparecido. La doña. Te juro que no va a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando. Se metieron con lo que más quería. Ya, ya, ya. Mónica. ¿Saúl? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Altagracia. No te muevas. Lo último que supe fue que te ahogaste. Quiero que te quede claro que aquí es mi plaza. Ahora enfrentará a todos. Yo sé quién es usted y está bajo arresto. Pero la venganza tiene un precio. Busca a Altagracia y mátala. ¡Cierto! ¡No! Tenemos que encontrar a la tal Altagracia Sandoval. Está viva. Sin pagar lo que le hizo a nuestros parientes. Otra mujer masacrada por el matón del arcoiris. A partir de hoy, ¿tú te encargas de eso? Esta vez no tengo buenas noticias. Mi hija está en peligro. Traten de entrar sin hacer desmadres. ¿Qué estará pensando ahora? ¿Ah? ¿Qué estará pensando? ¿No? Doña, cuente con todo el peso de la ley en contra de esos criminales. Yo cumplí mi parte. Ahora te toca a ti. Las mujeres de este país están allá afuera gritando la verdad. Levantando su voz. La Ovia. Lunes 13 de enero. 9-8 centro. Por Telemundo.